¡Hola, bruto! ¡Ahí! ¡Ah! Desde que te conocí No dejo yo de pensar Ay, ¿cuándo yo podré verte otra vez, mujer? Si te veo pasar Yo me muero de amor Ay, ya no sé qué hacer Para conquistar tu corazón Será tus ojitos Será, será Será tu cintura Será, será Que cuando me miras Yo me vuelvo loco, muy loco de amor Será tu sonrisa Será, será Será tu cintura Será, será Que cuando tú bailas Yo me vuelvo loco, muy loco de amor Ay, mami Serán tus ojitos Será, será Será tu boquita Será, será Que cuando tú bailas Yo me vuelvo loco, muy loco de amor Será tu cabeza Será, será Ay, serán tus orejas Será, será Que cuando tú bailas Yo me vuelvo loco, muy loco de amor Ahí, la gente de Invasión Tornado Tres oros fantásticos Diversión La gente de Junín y Santo Esta noche ¡Cumbia! ¡Vamos! Todo el mundo Vamos a la palma Palma, 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 palma Se viene el cubano aquí A la pista A una gente de Belén Gente de la borde ahí Ahí Vamos a la familia de Mostafa ¡Cuba! Vamos los turcones Vamos los peinadores Vamos a las chicas de San Miguel ¡Cuba! ¡Cuba!